Hola amigos, vamos a conocer cuáles son los requisitos para poder anotarse en los cursos de Progresar Trabajo del Ministerio de Educación. Por favor, suscríbete al canal, de esta manera vas a poder comentar el video y dejar todas tus preguntas en los comentarios. Desde la página web de Mi ANSES vas a poder completar el formulario de los cursos de Progresar Empleo para poder cursar las carreras de formación profesional en todo el país. La inscripción se encuentra abierta todo el año. Entérate a continuación cuáles son los requisitos para poder realizar la inscripción de los cursos de formación profesional del Progresar. ¿Qué cursos ofrece el Progresar Trabajo? ¿En dónde me puedo anotar? Desde la página web del Instituto Nacional de Educación y Tecnología vas a poder realizar la inscripción a estos cursos de formación profesional en la cual podrás elegir en una lista muy extensa. La ventaja es que hay un buscador de títulos y certificaciones que te permite elegir el tipo de beca según tus necesidades. Cada uno de estos cursos se realiza según las habilidades de cada estudiante, el monto del Progresar Trabajo varía según la prestación y el año de cursada. Para poder seleccionar entre la lista de los cursos deberás seguir estos criterios. Primero, utilizar siempre el buscador de cursos del Progresar Trabajo desde la página web del INET. En los criterios de búsquedas, elegir por nivel educativo, sector y año de duración, localidad donde quieras realizar los cursos, indicar tus datos personales con el apellido y nombre, número de CUIL, dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. ¿Cómo es la inscripción al Progresar Trabajo en los cursos de formación profesional? Te vas a poder anotar en estos cursos de formación profesional durante todo el año ya que no cierran la inscripción. Este trámite se puede hacer tanto de manera online como presencial en las oficinas de ANSES. Los pasos son los siguientes. Primero, deberás ingresar al sitio web de Progresar Trabajo, iniciar sesión con el usuario y contraseña, luego elegir la solapa de cursos, seleccionar el tipo de curso en el que te vas a anotar, enviar la solicitud y esperar el plazo de 60 días en recibir la aprobación. ¿Quiénes se pueden anotar a estos cursos del Progresar Trabajo? Los cursos de Progresar Empleo tienen la particularidad que la inscripción se encuentra abierta todo el año. La inscripción es para el siguiente grupo de personas. Jóvenes entre 18 a 24 años de edad. Aquellas mujeres que tengan hijos menores de 18 años y se encuentren a cargo de hogares de edad hasta los 35 años. Si no tenés trabajo registrado, la edad es hasta los 40 años. Como podrás ver, los requisitos para anotarse a estos cursos del Progresar Trabajo son mínimos, con la particularidad que la inscripción sigue abierta. En la descripción del video le dejamos el link para que puedan consultar sobre los requisitos y completar el formulario para anotarse a estos nuevos cursos del Progresar Trabajo. ¡Muchas gracias! Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias!